Es una trampa para esa pobre gente que primera vez que los dignifican, jamás hubieran salido del rancho. Ningún gobierno los iba a sacar de donde estaban y ellos realmente fueron engañados y votaron hasta en contra del gobierno. Molesta como la gente se deja engañar. Los van a poner en el mercado normal, en el mercado como de compra y venta, o sea los van a poner a los intereses fluctuantes y si no pagan se los pueden quitar. O sea no va a ser como si estuvieran haciendo una compra al banco y no como la está haciendo el gobierno que los está beneficiando. Hay que tener que ser dos dedos de frente para darse cuenta.